En general, la saga trata de cómo se vive un apocalipsis zombie en Barcelona. Entonces, claro, ellos se fueron un paso atrás y aprovecharon contar la historia de Mateo para contar también cómo se vivía ese apocalipsis desde el principio. Porque, claro, en La Protegida ya conocíamos unos personajes que vivían en un mundo, bueno, pues una Barcelona destrozada. Entonces, en esta película vemos Barcelona como está ahora. O sea, justo antes de que se empiece, bueno, el virus, tampoco quiero contar demasiado. No, pero podemos dar un cambio a ver. Sí, claro, claro. Hemos grabado en Arco de Triunfo, hemos grabado en La Modelo, en la cárcel esta de La Modelo, no sé si la conoces, que está allí en Sants. ¿Dónde más hemos grabado? Bueno, hemos grabado en Villa de Cannes, en Hospitalet. Valona, no sé si esta vez hemos grabado. Pero bueno, hemos grabado, se ve Barcelona, se ve Barcelona. Se ve Plaza España, al principio. En Montjuic. Se ve Montjuic, al final, no sé, yo creo que es bonito además ver que, hostia, han grabado aquí. Para mí... Es genial porque se ve que es Barcelona y se ve sobre todo, yo creo que hay que decirlo también, hay un salto bastante importante a nivel de producción de estos dos señores que se ha hecho un esfuerzo muy grande en esta película, de la primera a esta. Entonces, se ve más presupuesto, se ve las cosas muy bien hechas, no por desmerecer, por supuesto, La Protegida, que es una película maravillosa, pero esto es otro tipo de película y sobre todo eso, hay más nivel de producción, hay muchísima acción y es una película que es muy, muy entretenida de ver y que no tiene nada que envidiar a otras películas. Así que yo creo que es bastante admirable el hecho de hacer una película independiente, sacarla adelante y que puedas verla a la vez que ves a lo mejor el último estreno de Marvel y que no haya tanta diferencia.